Miroano, donde tú vayas, no te cansé de decir que si Dios baja a la tierra y el altar se en la sierra, baja al minas y en abril La negra tierra, la brantía, naran las nubes de abril Verdes nudes los ausales, en las cañadas añil Por las calles, por los viejos, los cerros, pizarra y gris Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las nubes de abril Nunca más limpio los aires, nunca más claro el perfil Ven, que la luna creciente con agua del perigén En las cañadas añil Nunca más limpio los aires, nunca más claro el perfil Y ese velor de horizonte y amarillo de esos montes cuando los madura abril De noviarte en el hondoño, no te vas a arrepentir Te hizo novia en la añequita, ni la por siempre bonita Pero vamos a limpio los aires, nunca más limpio los aires, nunca más claro el perfil ¡Ah!